Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León, ¿no? Y no fue la Corte, fue el Congreso. Pues ya se resolvió. Pues qué bien que ya hay una Corte. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no? De inestabilidad. Se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León. Con lo que decía el Reforma. No pasó nada, ya se resolvió. No tengo yo información, pero ya. Ya, aquí está la Secretaría. Todavía no se habla con él, pero sí ya se resuelve. Y no sabe si se llevó a cabo el cambio del comandante. ¿Y el comandante se iba a efectuar ayer en el transcurso del día? Ayer. Todo normal. Bueno, voy a ir allá el día 16 a inaugurar lo de el cuchillo en definitiva. Y va a estar él. Y vamos a seguir trabajando juntos. En beneficio del pueblo de Nuevo León. Y es pura politiquería. Y billullos. Billullos. Y nada más escandalizan y alteran a la gente. Tampoco. Porque ya la gente ya... Sí estuvo ahí en vela el ministro Lainez. En la noche ahí esperando. Eso no se había visto. Estaba de guardia. Yo creo que estaba... Yo decía que estaban acá, mi vecino, ¿no? Estaban acá. Y veía yo todo iluminado, ¿no? Tampoco. 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 Tampoco.